Música Hola que tal muchachos, yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos Leyenda Z Kakaroto Kakaroto Yo el día de hoy hablamos así porque estamos invocando a Broly Para que salga En el celular de Alejandro Y bueno, esto es Parece ser casi la última tanda A menos que den más piedras Número 1 y así ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas nos quedan? ¿Cien? A ver qué pasa muchachos Deseanme toda la suerte Si me sale Majin Vegeta me va a cagar de la risa Va a estar muy cagado Porque va a ser y la inversa A mí me salió Broly Yo te salió Majin Vegeta Lo cual estaría muy cagado No como uno de nuestros amigos Él Así que los salen Los dos Así que Majin Vegeta Y Broly En el mismo summon El combo con el hijo Patata 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 Señor cara de papa Por favor Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Ok, Super Saiyan 3 No sé por qué está tan lenta Mi pantalla No, pues no Será por el madrazo Que tienen ahí Tu celular Puede ser, puede ser Bueno, Gohan Nada Yeeey Grilling Yeeey Grilling Yeeey Trunks Nah, ese Trunks Es lo máximo Uy, un Picoro El físico Que a nadie le importa Nah, madre Creo que todo el mundo Usó sus Picoros Para el LR Sí Muy posiblemente Así Y Ah, Turles No me sirve Lo tengo Rainbow Yeeey Muchachos Bueno, esta es mi frustración Hacenme suerte Es el último Venga, el último Venga Venga, así se puede Mayin Vegeta Te convoco Te convoco Te dice adiós Solo Bueno, un Rainbow Solo Super Saiyan 1 Y ahí se queda Sí, no, güey O sea Super Saiyan 3 Cuatro Bueno, Dios Güey, o sea Qué pedo No sé Solo Solo Como pendejo Solo Como pendejo Dieciocho Ah Gohan Guau Qué porquería De summon Qué porquería De summon Pongan la música triste De fondo Y por último No Por último Ahora sí El Goku físico Cayo Ken Bueno Esta fue mi tristeza Voy a hacer un single summon Para quedarme en cero Ya la chingada Hace tiempo Nos mandaron en Instagram Alguien que en un single summon Le salió Es una Mamada Krillin Casi Combinado Qué porquería De summon Muchachos Bueno Ni pedo Pecorón Justo para el superataque Nada No fue nada Muchachos Me saldrá de este canal Muchachos Si quieren dejar Sus condolencias Acá abajo En los comentarios Alejandro No puede ser Porque Alejandro No puede ser Quería ese broli Y posiblemente Tengamos un siguiente video De El que gastó el dinero Que iba a usar Para la comida de su perro Y para la suya En piedras Puede ser Puede ser Déjenle like Denle like A este video Un like Es una oración Para mí Comenten y compartan Por favor Si quieren burlar De sus amigos O algo así Si ustedes tienen Un amigo Que también hizo summons Y no le salieron Los brolis Correcto Mándenle este video Para que se sienta Identificado Así es Este Por favor Síganos en redes sociales Sí En Instagram Siempre estamos subiendo Muy buen contenido Sobre todo Todos los summons buenos Que me salen Ya no voy a subir nada Estoy subiendo Siempre muy buen contenido Y Y este Y ya no quiero Bye Y pues muchachos No muchachos Y como siempre Ahorren piedras Porque ya no tengo Entonces ya no me queda De otra Pues sí Bye Adiós Y ya no voy a subir nada Y ya no voy a subir nada Y ya no voy a subir nada